Y llegó uno de los trailers más esperados, Kung Fu Panda 4, donde Poe, el guerrero dragón, tiene que encontrar un sucesor a quien entrenar y liberar al mundo del mal que acecha. Interpretado nuevamente por Jack Black, se espera su gran estreno el 8 de marzo del 2024, contando con las actuaciones de Jackie Chan, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Viola Davis, entre otros. Cuéntanos, has seguido la historia de Poe y síguenos en nuestras redes sociales, Spotify y canal de WhatsApp como Voces TV. Un espacio para todos.